Hola, amigas y amigos. ¿Cómo se encuentran en este día? Gracias que estén ahí. Bienvenidos al canal, a todos ustedes, a todas las personas que nos han favorecido con su preferencia, a todos los nuevos suscriptores. Y miren, ahora les traemos una grande historia que tenemos para ustedes preparadas desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar en este momento. Miren, vamos a hablar de una grande que no es esta, ni tampoco van a ser muchas de las otras famosas que vamos a presentar en este momento. Miren, tampoco es esta. Muy conocida y muy querida también, pero no vamos a hablar de esta. Ni tampoco de esta, porque ya saben que vamos a remontarnos en los años de los 70s más o menos, que es donde inicia su carrera esta gran, gran, gran artista. Y que fue un ícono nacional en este, pues, mexicano y reconocida en todo el mundo, pero desafortunadamente olvidada por muchísimos. Y no podemos ser tan insensibles y tan, este, ¿cómo se puede decir? Tan malagradecidos con este gran ser humano. ¿Por qué? Porque ni siquiera fue una noticia, este, pues, nacional. Cuando murió, falleció ella. Quiero decirles que, este, especialmente para mí es como, me causó muchísima tristeza. ¿Y saben por qué? Porque me la pasé investigando, viendo videos, entrevistas y tantas cosas que estuve viendo de ella. Entonces, este, había yo grabado tres videos, tres diferentes videos. Primero hice un video, no me agradó cómo quedó, como que algo me decía que no estaba bien. Después volví a grabar otro video y más o menos quedó y dije, sí, sí, estoy satisfecho. Y cuando, este, trato de grabar el tercer video, porque ya saben que siempre trato de entregarles lo mejor. Este, es cuando me entero y busco en toda la información y me entero que ya había muerto el 20 de diciembre del 20, del 2020. Entonces, sí me causó una gran, pues, tristeza porque en el video que yo estaba grabando, pues, decía que yo quería, yo que ojalá ella lo hubiera podido ver mi video. Y saber que le estaba yo haciendo un gran homenaje. Así es que, sin más ni más, vamos a empezar a ver y conocer un poquito de esta gran artista y también de su agrupación. Bueno, pues, como pueden ver, este, su nombre es Dulce Rosario y su grupo se llama Los Sepultureros. Este, como podemos ver, miren aquí en este video, que es cuando estaba bien, súper joven, para el parecer que tenía como 17 años o algo así. Entonces, fue invitada al show de los polivoces y ahí es donde ella, este, pues, empieza a cantar. Pero miren todo el ritmo que lleva ella. Súper jovencita y siempre utilizó este tipo de zapatos. Yo no sé por qué, este, el hombrecito también cantaba con ella. Se me hace completamente raro. Pero, este, así como pueden ver, pues, estamos hablando de esta gran artista para muchas personas. Principalmente la juventud de hoy que no sabe, pues, que existió una persona que abrió las puertas completamente para muchísimas artistas. ¿Por qué? Sí, porque ella fue conocida, este, a nivel mundial y, este, viajó, pues, prácticamente por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Miren, algo que me, que me encanta de este video, este, claro, ustedes saben que son, pues, videos que fueron grabados por, por los fans. Entonces, miren, empieza la música, pero ella está un poquito distraída, miren, ahí con, con el, acomodando el palo ese del micrófono. Y, entonces, empieza la música y ella ya, ya el ritmo ya lo lleva en la mano. Entonces, miren, también otra de las cosas que, que pueden ver con ella, que este video fue, fíjense que ya fue muy reciente, creo que fue más o menos como en el, en el 2013. Y, miren, ella ya tiene una técnica para bailar con él, poder las, dar las vueltas. Entonces, este, yo no sé qué edad tenía, más o menos en este momento y tampoco, pues, me interesa, ¿verdad? Pero, miren, lo único que sí quiero decirles es que cuando las personas nacen para ser estrellas, pues, realmente, este, comportan como eso. Estas son las verdaderas estrellas, las personas que empezaron desde abajo y que empezaron echándole ganas y empolvándose los pies, como dijo Ana Bárbara. Este, pues, es esta, esta gran señora, miren, ahí cantándolas. Voy a dejar un momentito para que, este, disfruten un poquito de, de su, de su baile. Quiero mandarles un saludo muy agradable. Y especial a las personas también que me solicitaron desde hace mucho tiempo, que fue Luis, que nos está viendo desde Colombia. Él fue el primero que dijo que debería de hacer un video acerca de ella y, pues, miren, aquí está. Pero no solamente es el video, es de verdad el sentimiento que da el ver a este gran ser humano. Como les dije, miren, es una persona que definitivamente puso a bailar a muchísimas personas, más o menos entre los setentas y los noventas. Y quiero que sepan que, este, pues, fue como, como ya les dije, muy conocida y también, este, muy querida. Fue, este, más o menos, pues, en, en estos, en estos años, con su canción, las más, este, famosas, que es la de la tablita Ouija, la secretaria, este, el ropavejero, que ese es un ícono de, de, de México. ¿Saben qué? Que hay una controversia porque ella dice que nació en el DEF, pero, este, mucha gente dice que es de Guanajuato. Entonces, definitivamente, pues, es la confusión y no queremos dar falsa información. Este, y como podemos ver, ahí está, este, con su ritmazo que tenía la señora, ya, ya, como ya les dije. Y, 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 y es bien, bien, bien horrible decir, pues, de que a su edad, ¿verdad? Porque, pues, como les dije, el corazón es lo que importa y es lo, lo que se lleva siempre joven. Entonces, miren, ahí está, pues, muy, muy, muy contenta en uno de sus conciertos, este, bailando. Entonces, este, como ya les dije, como claro que ahora no se utilizan las redes sociales, ni se utilizaban en ese entonces. Y aún así, siendo tan famosa y siendo tan querida, este, imagínense todo lo que tuvo. Tuvo que trabajar muchísimo para poder llegar a esto. Algo que quiero comentarles es que, eh, en algún tiempo, pues, ya saben que cuando ellos empezaron, eh, comenta a ella que, este, que tenían que viajar. Pues, a todas sus presentaciones tenían que pedir una camioneta de esas de redilas prestada para poderse transportar para donde tuvieran que ir a hacer sus tocadas. Cuando era en, 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 en México, cuando recién empezaban. Entonces, este, que una vez se le quedó a las camionetas sin frenos. Y esto fue, eh, en el estado de Hidalgo. Por allá ya saben que hay muchos cerros y muchas bajadas por ahí. Y entonces, este, ella, pues, siempre la ponían adelante y todos los demás sepultureros, pues, iban atrás. Y entonces, este, cuando se dieron cuenta que la camioneta, pues, no tenía frenos. Entonces, lo que hicieron ellos, que dijeron, van a ir saltando uno por uno. Y, este, porque si no, pues, eh, o sea, el menos daño que se pudiera ocasionar entre, entre los seres humanos. Entonces, si fueron, fueron, este, eh, aventándose uno por uno de todos, pues, los cargadores, los ingenieros, todo, todo, todo lo que iba. Y, pues, ya se sabe que en ese entonces no, no se necesitaba de mucha gente como ahora. Entonces, ya cuando le dijeron, ah, ya te toca. Entonces, este, cuando ella comenta, pues, de que, de que, de que saltó. Entonces, le preguntan al entrevistador, ¿y cómo fue que caíste? Y dijo, pues, cuando, cuando se trata de salvar tu vida. Dice, pues, no tienes así como una forma elegante de caerte. Dice, entonces, yo caí como pude. Entonces, es, es, una persona bien, fue una persona muy sencilla, de verdad. Este, quiero que sepan que ella empezó su carrera, este, a la edad de los seis años. Entonces, este, por eso es porque su, este, su forma de desenvolverse en los escenarios, pues, era, miren, bien natural. Aquí la estamos viendo en el California Dancing Club, que este es un lugar muy conocido en México. Y es que, le dicen la capital de, de, de la música en México. Este, está por ahí, por la estación Ermita, en la Ciudad de México. Para las personas que lo quieran visitar, todavía existe. Y entonces, miren ahí el ritmazo que tenía. Bueno, como les iba diciendo, había un programa de Televicentro que, este, ocupaba a niñitos como para cantar, para hacer coros y para cualquier cosa que se ocupara para los, para los artistas. Entonces, ellos andaban como en una gira. Y ahí fue donde ella empezó su carrera, este, pues, en esto de, de, de ser artista. Este, y después ya, después de mucho tiempo, fue que la contrataron a ella como solista, este, para ir a cantar exactamente ahí, este, a Guanajuato. Y fue donde se encontró con los sepultureros y decidieron hacer, pues, esta mancuerna que duró tantos años y que también les dio tantas alegrías y tantos, este, ratos de diversión a las personas. Miren, fue como inició prácticamente la cumbia con, con, con ella. Y siendo una mujer, que sabemos que en ese entonces las mujeres, pues, definitivamente el lugar que tenían en ese entonces no era tan privilegiado como el que tienen ahora. Y entonces, así es que les tocó de, de verdad, de, de verdad, desde abajo para poder sobresalir. Entonces, así fue como empezó su carrera artística de ella. Ya se unió con ellos y entonces empezaron a hacer canciones. En eso fue cuando hicieron el Ropabejero, que fue un exitazo. Y fue cuando ya graban con la marca en, este, creo que sí fue en mí con la que grabaron. Y entonces, imagínense, fue cuando ya empezaron a hacer, pues, todas estas, este, canciones. Pues, sí se puede decir grandes canciones. Porque, miren, yo recuerdo que en ese entonces, pues, yo era un niñito, un chamaquillo que me llevaban, este, pues, mis hermanas. Entonces, las personas que tenían un tocadisco, este, pues, ya se hacía la fiesta y nomás decían, nos vamos a reunir en tal parte porque tal señor va a llevar su tocadisco. Entonces, llegaban ahí los tocadiscos y llegaba toda la plebe de por ahí, de los chamaquillos que andaban. Y empezaban estos bailes y recuerdo, muy, muy bien recuerdo de todas estas cumbias que, que, este, pues, se tocaban en ese entonces. Que era él, también estaban, este, los sonorítmicos y varias personas que, que en ese entonces empezaban. Pero, como ya les dije, este, pues, desafortunadamente ella ya no está con nosotros y ya no tuvo, ni tuve el privilegio yo de hacer este video. Y que ella tuviera algún día la oportunidad de verlo. Pero, como ya les dije, de todo corazón, de verdad. Y desde, pues, desde aquí, desde este canal, que es de todo y con todo, les hacemos, les hacemos este gran homenaje a esta gran artista que es la señora Junche Rosario. Y su grupo Los Sepultureros. Así que, con, con, con mucho cariño, seguimos viendo estos videos que tenemos por aquí. Para que la sigamos recordando y sigamos platicando de su trayectoria. Perdón, de su trayectoria. Bueno, cuando ella empezó, este, ya a grabar discos fue cuando ella empieza a viajar, como ya les dije, por toda la república. Pero, principalmente, pues, ya al extranjero. Entonces, este, estuvo en Canadá, estuvo Guatemala, Colombia. Y, como ya les dije, prácticamente ella fue una de las que inició la cumbia mexicana. Este, algo bien particular que quiero comentar acerca de esto. Miren, ella, en este momento, como pueden ver, está utilizando un traje porque, como navideño. Entonces, porque fueron las fiestas navideñas donde ella tuvo que presentarse. Entonces, dijo, yo me voy a vestir así con estos colores navideños. Entonces, ya saben que muchos de los padres, en ese entonces, este, pues, llevaban a los niñitos. Porque, ves que decían, menores de no sé cuántos años entran gratis. Y, entonces, pues, los señores, como no tenían con quién dejar a los niñitos a que los cuidaran, se los llevaban, pues, para las, para los bailes. Y, ahí los andaban cargando en los hombros. Y, no sé si han visto algunos de los videos que están cargando a los niñitos y están baile y baile. Bueno, pues, entonces, cuando dijeron que podían pasar a saludarla, en ese entonces, pues, no se utilizaba eso de las fotos. Porque, ya saben que era, pues, carísimo andar trayendo una cámara. Entonces, este, ya nada más pasaban a saludarla y pasaban los niñitos. Entonces, les decía, tú vienes de allá desde donde está Santa Claus, ¿verdad? Así, entonces, ella con una gran ternura los abrazaba y les decía, sí, sí, yo vengo de allá de donde está Santa Claus. Bueno, pues, los niñitos, como podían, iban, se regresaban para, para donde estaban. Y, después, volvían con ella y le daban sus cartitas para Santa Claus. Imagínense, este, los anécdotas y grandes cosas que tenía esta señora. También quiero que sepan que, que ella tiene, este, no es un canal, sino es un, ah, pues, prácticamente, ¿cómo les puedo decir? Es exclusiva de un, era exclusiva de un canal que se llamaba Cuaucle TV, que es donde agarramos algunos de los videos que podamos saber. Este, por ahí, también se quieren suscribirse a este canal. Ahí van a encontrar más información y entrevistas que le hicieron a ella, pues, en persona. Entonces, este, si quieren por ahí checarlo, siguen, siguen poniendo los videos por ahí, Nico. Este, entonces, ah, pues, así es, como les decía, inició, este, prácticamente la cumbia, pues, mexicana. ¿Por qué? Porque era una cumbia arrítmica, una cumbia completamente diferente a la colombiana que teníamos. Pues, era como, este, este, la forma de bailar no era como tan técnica como ahora, como tan marcada. Era nada más así como que brinquitos de un lado para otro, pero ponía bastante ritmo. Entonces, así fue como nos impactó la música en Cumbia, en el Estado de México. Y así, ni más ni más, pues, traemos este recuento para que todos ustedes sepan y entiendan que si hubo alguien que abrió las puertas para la industria de la música mexicana o hispana, fue, este, una de ellas fue esta gran señora, la señora Dulce Rosario, y que, este, ahora, pues, como ya les dije, mucha gente lo olvidó y que cuando murió ni siquiera fue una noticia donde se pudo haber dado en muchos de los medios y fue completamente olvidada. Pero sabremos que, este, estamos poniendo en este momento un granito de arena para la historia y decir que ella fue una de las grandes, grandes artistas. Algo que quiero recordarles también es que en Chicago, cuando vino más o menos en los 80s, fue, este, ¿cómo se dice?, homenajeada y también se le dio el título de la reina de la cumbia mexicana. Este, porque ya le gustaba muchísimo venir para acá, para Estados Unidos, para cantarle a la baja que se contaba en los antros, en los antros de esos, entonces, que algunos de ellos, ni siquiera, existen en este momento. Entonces, pues, sin más ni más, ya los dejo, voy a empezar a mandar algunos saluditos a algunas personas. Este, tratamos de hacer, como ya les dije, hacer un video y tratamos de hacer el otro. Definitivamente no me gustaron por alguna razón. Entonces, son completamente diferentes a lo que estoy haciendo ahora y después decidimos mejor hacerlo en vivo para poder tener, este, pues, la conexión con todos ustedes y leer sus comentarios. Así es que nos vamos a los comentarios en este momento. Y, este, muchos saludos a las personas que lo van a ver. De verdad, gracias por tomarse el tiempo. Los queremos mucho. Y como ya les dije, quiero que este video sea un granito de arena para que quede en la historia donde sepamos que hubo una grande, de verdad, este, de la cumbia. Y ella fue la señora Dulce Rosario que siempre va a estar en el corazón de todos nosotros y de algunas personas que la recordamos con cariño. Lupita dice, hola, dice, ¿cómo están? Bien, bien aquí, dice, ¿y esas quiénes son? Estamos, ya platicamos. Dice, no la conocí. Es exactamente lo que decíamos. Yo no sé si conocieron, pues, el Ropavejero. Creo que fue una de las canciones, este, pues, más conocidas de ella. Y también Señorita Cumbia. Pero, pues, es que lo que ya decía yo, este, estamos hablando de los setentas. O sea, sí, sí estamos hablando de una época demasiado, pues, lejana. Pero, como ya les dije, hay que, este, o sea, hay que recordar. Para eso, para eso estamos aquí, para traerles, este, historia e ilustrarles de las historias que pasaron con esta gran señora. Dice, Lupita dice, dice, estoy lavando los platos. Dice, el ritmo de la música. Que, bueno, pues, quiero que sepas que aquí mi editor y productor también está todo el tiempo y aquí con la música. Dice, ahora voy a traer la musiquita todo el día en la cabeza. Y lo peor de todo es que no se sabe la letra, pero sí se sabe más o menos el tono de la música. Bueno, mis amigos, los voy a dejar, de verdad, como ya les dije, este, recuérdenla, su nombre fue Dulce Rosario o es Dulce Rosario y tenemos una estrella más, este, en el cielo. Y queremos despedirnos con este mensaje que fue prácticamente una de las últimas entrevistas que ella hizo. Y con eso de una vez les digo adiós. Y señora, descansa en paz y me quito el sombrero ante usted. Y de verdad, desde donde esté, mándenos su bendición y que sea un gran ejemplo, pues, de cómo las personas de edad, ya un poquito avanzada, tengan el corazón tan tierno y que tengan esa buena voluntad con el mundo. Que tienen ustedes y muchas gracias al gran público que nos ha favorecido por conseguir nuestra música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!